Un paso que refuerza la lucha contra las carencias que pasa en nuestra región. El gobernador regional Luis Valdés y la directora ejecutiva de Servicios de Salud del MinSA, Claudia Ugarte, suscribieron el convenio del proyecto piloto que fortalecerá a la red de atención primaria de la salud. Vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para fortalecer la atención primaria de la salud, que es una recomendación de la OMS. Entonces eso va a generar un hito en la salud de la región en libertad, porque vamos a llevar un servicio de calidad, que es lo que quiere la población, no solamente para lo que es la atención y el bienestar físico, sino psicológico de nuestra población en la región en libertad. Asimismo se dejó en claro que el objetivo es optimizar el sistema de citas telefónicas, la administración de medicamentos, el incremento de turnos de atención y la mejora del centro de urgencias y emergencias. Vamos a escoger un distrito, el más, digamos, numeroso, puede ser la esperanza, el porvenir, porque de ahí tiene que multiplicarse o replicarse este proyecto en toda la región en libertad. Entonces la atención va a ser de más alto nivel, se va a extender la atención las 24 horas del día, va a haber una atención bastante planificada, vamos a concentrar, digamos, los medios que sean necesarios, así como el equipamiento y también la infraestructura. Finalmente, es un acuerdo que pone el punto de inicio a una serie de mejoras, que de primera mano es una buena iniciativa.